Los ángeles vinieron a buscarla. La encontraron a mi lado, allí donde sus alas la habían guiado. Los ángeles vinieron a llevársela. Dejó la clara luz divina de su hogar y había venido a vivir conmigo. Ella me amaba porque el amor ama solo las cosas imperfectas. Los ángeles bajaron del cielo y la alejaron de mí. Se la llevaron para siempre, entre sus luminosas alas. Es cierto que era su hermana y tan cerca de Dios como ellos, pero ella me amaba porque mi corazón no tenía una hermana. Se la llevaron y eso es todo lo que sucedió. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!